Hola gente, Fernando, soy otro video por el canal de Supervincia Moderna y en este video un poco quería hablar de algunos de los temas que más me vienen pidiendo a través del Instagram que es ferfal308, está ahí el link ahí abajo para que me quiera seguir ahí y son varios temas pero veo bastantes cosas en común en general me parece que una de las cosas que más me están preguntando últimamente es en cuanto a la situación no solo en Argentina, sino que en Estados Unidos y el resto del mundo la gente en general está bastante preocupada calculo que los mensajes que más me llegan son de Latinoamérica, Argentina, Chile, Perú, Bolivia pero básicamente de todos lados y lo mismo me pasa un poco en mi canal en inglés está complicado lamentablemente en todos lados, no es un buen momento pero bueno, me preguntan, yo te digo mi análisis de cómo están las cosas para el que está interesado y maneje un poco el tema del inglés hoy como todos los sábados a las 3 de la tarde hora costa este Estados Unidos fíjate lo que te corresponde a vos, pero 3 de la tarde costa este voy a estar hablando con Matt Bracken, mi amigo que hablamos en el canal en inglés y hacemos como un análisis de todo lo que viene pasando en la semana hace bastante ya tiempo que en especial en todo lo que es el ambiente prepper está siempre la cosa de que se acaba el mundo ahora, se acaba esto, se acaba el otro yo nunca fui de que se acaba el mundo el año que viene que se acaba el mundo, en mi experiencia en la vida no es que el mundo se acaba sino que bueno, pasan crisis, pasan cosas serias o menos serias y bueno, el mundo sigue entonces, y eso es bastante común en, por ejemplo, lo de Doomsday Prepper que es como prepper para el fin del mundo yo no creo en esto del fin del mundo pasan cosas malas y el mundo sigue y si vos sos de esa gente que tiene como una actitud muy negativa de hecho la pasas peor y esto también son cosas que vimos los argentinos en el 2001 la gente que en el 2001 no era gente positiva que encontraba la alternativa y si vos te deprimías con facilidad la gente un poco más grande se acuerda de esto como me acuerdo yo que la gente que se deprimía más la gente que ya venía con problemas algo como lo que pasó en el 2001 como que lo termina de destruir la gente que se reinventa a sí misma la gente que es más positiva y que encuentra el famoso medio vaso lleno, medio vaso vacío bueno, llevarlo a un extremo de que con la más mínima gotita de agua vos te ponés las pilas y encontrás la manera de salir adelante esa es la actitud que tenés que tener ahora, si vos eso es algo si vos estás siempre obsesionándote con el fin del mundo lo más probable es que veas el fin del mundo cada dos minutos habiendo dicho eso, ya desde el año pasado y desde antes, yo te diría hace casi dos años que hay gente que me decía no, que acá en Estados Unidos se viene una guerra civil yo pensaba, no sé, me iba exagerando ya el año pasado a mí me hizo el click cuando empezaron a aparecer estos tipo antifa que los veías directamente marchando por la calle con armas en la mano pucha, históricamente los republicanos en Estados Unidos y ahora hablando un poco específicamente de los Estados Unidos, y vamos a ir hablando un poco en general pero en lo que es Estados Unidos históricamente los republicanos eran el partido pro armas y los demócratas el otro partido más de la izquierda en especial ahora pero los demócratas eran los que pedían el control de armas que ellos no tocaban nunca armas y de golpe vos los veías a los tipos todo vestido de negro con carabinas en la calle marchando esto ya se está poniendo tipo extremista, ultra izquierda o sea, comunistas armados en la calle tenés eso no se veía antes en Estados Unidos Estados Unidos es muy particular en el tema de que es bipartidario o sos republicano o sos demócrata cualquier cosa intermedia no va y en muchos aspectos durante muchísimos años los republicanos y los demócratas eran muy parecidos era medio como que todo lo mismo para la gente que lo veía desde Latinoamérica tanto uno como el otro eran partidos de derecha si vos lo comparás con el espectro político que tenés en otros lados demócrata, republicano en definitiva seguían con la misma agenda que venían de partidos anteriores y era que había un cambio de gobierno donde había un cambio de que se iba un republicano y venía un demócrata Obama tipo de los demócratas continuó con todas las guerras que habían empezado en el Medio Oriente y las intensificó incluso más todavía no es que hubo un cambio radical de que vino Obama y dijo bueno se acabó Estados Unidos no ataca nunca más a nadie y nos volvemos todos para casa listo no eso no pasó lo que está pasando ahora es que sí hay una polarización muy grande y vos tenés por un lado tenés a Trump que es una persona que termina ganando por el enojo que muchos estadounidenses tenían con el sistema que había traído Obama en cuanto a si bien no eran cambios de fondo como ya estoy explicando ahora lo que sí había era esta cultura de que si sos blanco en Estados Unidos sos una porquería racista y si sos del sur no toda la banda del sur peor todavía para gente que no entiende Estados Unidos sigue siendo un país muy fraccionado por las diferencias entre el norte y el sur esto ya viene de la guerra civil donde el norte termina ganándole al sur y se impone como el el gobierno como el sistema a seguir y el sur queda con la bandera de la confederación toda esta cosa de que los del sur son racistas son ignorantes son son como gente de menor clase y los del norte son más avanzados son los americanos cultos esta cosa si vos conoces un poco se ve mucho lo que ellos lo llaman el cinturón el cinturón bíblico del sur todos esos países todos esos estados del sur son más tradicionales más conservadores y toda esta cosa y durante mucho tiempo fueron muy marginados y bastardeados y maltratados por los demócratas que se consideraban superiores y esa la venganza vino en el momento que llegó Trump Trump termina ganando no por el voto popular sino que por el colegio electoral ellos tienen un sistema donde no es que cada voto una persona un voto no es así en Estados Unidos tenés el colegio electoral donde si el colegio electoral gana en ese estado todos esos votos van para ese candidato entonces depende de cuántos votos tiene el el estado donde vos estás hay estados donde van y hay hay distritos donde se consiguen más más votos del colegio electoral en proporción a la cantidad de personas entonces quizás tu voto vale dos o tres veces más que el voto de un tipo viviendo en Los Ángeles o viviendo en Nueva York entonces lo que termina pasando es que Trump es un tipo que perdió el voto popular por varios millones no sé si fueron dos o tres millones de personas menos que votaron por él votaron más dos o tres millones de personas más votaron por Hillary Clinton que por Trump y así todo porque los lugares donde terminó ganando los votos valían más termina siendo presidente parece medio raro en teoría la explicación que tiene es que como para que el tipo que vive en la ciudad o vive en las grandes ciudades no siempre le ponga el pie en el cuello al tipo del campo al tipo que porque qué pasa vos tenés millones de personas en la ciudad y tenés tres o cuatro tipos por hectárea cada diez mil hectáreas en los lugares más aislados entonces la teoría es que esto complementa para que no no sea injusto el trato que tiene y siempre termina perdiendo el tipo que vive en los lugares de menos población y siempre termina ganando los lugares donde hay más población entonces de esa manera lo que se daría es que un político solamente tiene que hacer campaña en las tres o cuatro ciudades principales todo lo demás que se jorobe y bueno ese es el sistema que tienen te puede gustar más o menos pero ese es el sistema que le permite a Trump ganar sin haber sido el tipo más votado a partir de ese momento se hace una polarización que se sigue intensificando hasta el día de hoy y por un lado al principio era como más se notaba más del lado de Trump del lado de la derecha como que ahora volvimos ahora que se fue Obama venimos nosotros con fuerza pero me pasa que fue mucho más brutal la respuesta del otro lado donde bueno vos venís con Trump yo vengo con comunismo y socialismo armado en las calles y te vamos a prender fuego todo que había gente que ya lo voy a venir yo desde el año pasado ya venía como una situación muy difícil que me parecía en especial cuando ya se empieza a armar la política a mí me encantan las armas tengo armas por todos lados me encantan todo perfecto con las armas pero las armas usadas como para imponerte políticamente sobre el otro eso es otra cosa muy estás hablando de una dictadura cuando vos las armas las usas para imponer lo que no podés imponer a través de la vía democrática de conseguir el apoyo de la gente cosas muy distintas y esto es lo que se empezaba a ver en Estados Unidos hoy está explotando ya entonces ya hay gente que te dice que una guerra civil es prácticamente inevitable hay otros que te dicen que es muy probable pero yo tengo una cosa incluso la persona más cuidadosa que yo me consideraría entre esos los que más se cuidan en hablar de esto explota acá esto termina en guerra civil hoy te digo que está más cerca de lo que estuvo desde que yo tengo memoria más cerca está Estados Unidos en una guerra civil de lo que estuvo en los últimos 100 años te digo pero fácil es muy complicado pensar que ya están matándose entre ellos están matando gente están matando policías los asesinan en la calle prendieron fuego estaba leyendo ahora las noticias prendieron fuego toda la costa oeste de Estados Unidos todo prendió fuego pueblos enteros arrasados por el fuego los prenden fuego a propósito y arrestaron gente de los grupos de izquierda estos de Antifa los de BLM que son también marxistas según lo que ellos mismos dicen lo de Black Lives Matter no tiene nada que ver con racismo los fundadores mismos te dicen que ellos son marxistas entrenados o sea viene por ahí la cosa y están apoyados por Venezuela están las fotos de los tipos con Maduro abrazadito ahí así que sí es el zurdaje que se le vino a Estados Unidos y hablando de zurdaje una cosa que me pregunta mucho la gente es lo que pasa en Argentina en especial gente en Argentina dice Fer estamos muy complicados acá y sí qué querés que te diga sí está muy muy difícil mirá estoy leyendo ahora de la nación directamente es muy triste es muy triste y es qué sé yo a mí me gusta buscarle la manera en la que encontrar el lado positivo pero es que no hay mucho que le puedas encontrar a esto positivo porque esto recién empieza no es que vos tenés ahora elecciones dentro dentro de unos meses o dentro de un año esto está arrancando y lamentablemente ¿sabes lo que pasa? perfeccionaron mucho el sistema de corrupción hace muchos años que se viene perfeccionando y hoy en día son en Argentina el gobierno son expertos en afanar y callar la oposición y destruir a las voces distintas es algo que perfeccionaron a un nivel jamás visto esto qué quiere decir que es muy difícil salir o sea cada vez es más difícil salir en lo que se está hundiendo Argentina cada vez es más difícil evitar el colapso absoluto y dependiendo de la opinión que vos tenés puede que ya lo consideres que es un colapso o no a mí me parece que está cada día más cerca hoy se asemeja mucho más a Venezuela de lo que nunca estuvo y esto hay gente de que sigue el canal desde Venezuela te dicen lo mismo y yo siempre pongo ejemplo Venezuela y un poco como que debe ser feo que te pongan siempre como ejemplo mirá que mal que está esto pero bueno también parte de la supervivencia y preparacionismo es ser muy crítico y muy objetivo con esto hasta el punto que te duele a mí me duele hablar mal de Argentina que es mi país o hablar no mal de Argentina sino hablar mal de cómo está el país en una mala situación a mí lo que me encantaría es decir mirá que bien que está el otro día el Títere Fernández decía que él quiere ser Finlandia y Suecia Títere en Suecia Finlandia estarías preso con una patada en el traste ¿cómo te lo puedo decir? no aguantas ni dos minutos en un país civilizado estarían todos presos esta gente en un país civilizado están todos presos no hay uno solo que no estuviera en cana no se tolera este tipo de cosas no se tolera la corrupción en tu cara ¿a vos te parece que en Finlandia van a votar a una manga de chorros que saqueó el país alevosamente se van corriendo con los bolsos llenos de guita ¿a vos te parece que en Finlandia en Suecia en Noruega votarían a eso? ¿permitirían que eso? mira esto es lo que dice ahora viendo la obra de la nación dice dice ahora el Títere dice ahora parece que nadie es macrista dejaron un desastre tenés que ser muy caradura hasta este tipo con el nivel intelectual tan limitado pobrecito que tiene sabe lo que está diciendo es una mentira descarada vos no te olvides esta es la misma persona que meses te estoy hablando de dos meses antes de las elecciones estaba diciendo que la jefa era una chorra este mismo tipo que te decía que era una ladrona a los dos meses se junta y van juntos para las elecciones y ahora te habla de que ahora parece que nadie es macrista dejaron un desastre te explico una cosa vos no dejas un país hecho un desastre en cuatro años por más que ponle que hayas hecho las cosas todas mal ponle Estados Unidos por ejemplo a vos te parece que Trump es un tipo particularmente brillante o inteligente en las decisiones que toma porque Estados Unidos sigue a flote a pesar de Obama a pesar de Trump porque son países que ya tienen una estructura en la cual las cosas funcionan bien hace mucho tiempo y esa estructura que permite que haya cierta autonomía en los sistemas o cierta robustez de los sistemas permite que vos yo saco hoy en Estados Unidos al presidente y pongo este mate de presidente y van a pasar cuatro años y no va a estar tan bien el país pero no se va a quedar a pedazos porque ya hay un sistema que funciona ya hay una cierta estabilidad que permite resistir malos períodos obviamente eso tiene un límite Obama no era gran presidente Trump tampoco es gran presidente si bien es la única alternativa que no es una locura total en las próximas elecciones por más que no te guste el tipo es o Trump o comunismo salvaje y bueno te votas a Trump aunque sea esa es como la manera en la cual lo veo yo pero esto que pasa en Argentina no es culpa de Macri y mucho menos primero que Macri fue mucho mejor presidente de lo que esta gente piensa quiere hacerte creer no te olvides que con Macri liberaron el cepo así y no se fue el país al carajo ni nada al contrario estaba 15 mangos incluso después de que había perdido las elecciones y se disparó el peso a 40 ya van a salir todos los trolls ahí abajo y me encanta porque cada vez que un troll pone algo acá a mí el analítico de YouTube te dispara para arriba igual no importa que te critiquen que te pongan dedo para arriba para abajo es toda interacción a YouTube le da lo mismo y le gusta y siente que hay engagement y te sube el canal así que tranquilos pongan lo que quieran contentos ahí pero te digo la aposta Argentina se desmadró venía brillantemente bien con Macri en todo sentido incluso estás cuando el títere te habla de que quieres ser Finlandia ¿sabes cuánto te sale la luz en Finlandia? el gas el agua los servicios son precios que la gente lo cuida de una manera que nadie en Argentina cuida cuando a vos te hablan de que tomaron un predio y se colgaron a la luz dos mil tipos ¿quién te pensás que va a pagar esa luz? ¿entendés lo que te digo? ¿quién te pensás que va a pagar todo eso cuando la red reviente por el aire porque nadie está pagando las cosas lo que valen y encima de que la gente que paga no paga lo que vale se cuelgan dos mil tipos más a un kilómetro a la redonda eso no tiene solución y sin embargo es lo que estos tipos promueven y tienen la jeta de hablarte de Macri que Macri sí estaba tratando de hacer las cosas como si fuera Finlandia, Noruega y Suecia pero hagamos de cuenta que todo esto lo que te estoy diciendo es mentira y Macri era una porquería es un inútil total es un concheto Macri estudió ingeniería en la universidad católica es ingeniero civil de la universidad católica yo estudié durante un tiempo ingeniería civil en la universidad católica no es un chiste no es que le dan el título a cualquier mamarracho el mamarracho este no le da la cabeza para hacer una cuarta parte de lo que hizo Macri en su vida no le llega ni a los talones proponele que esto no fuera así si Argentina con 80 años de peronismo que viene destruyéndose hubiese tenido cuatro años malos por Macri que no sabe hacer las cosas bien no pasa nada el país sigue para adelante como si fuera nada como pasaría en Estados Unidos con un presidente que no sabe manejarse muy bien esa no es la verdad la verdad es que viene una destrucción continua desde hace 80 años que están saqueando al país Macri intentó hacer las cosas bien la gente no lo entendió o bueno fue ¿no? cuando vos tenés una metástasis están en todos lados de corrupción como está en Argentina cuando vos apenas rajuñás llegás al gobierno intentás hacer las cosas bien y te ponen paro por todos lados te sabotean por todos lados te meten 200 mil literalmente 200 mil empleados públicos en el gobierno el día antes de que se van se afanan y rompen todo destruyen los hospitales y los equipos y no paran de sabotearte desde el primer día que se yo es un milagro que bueno que no consiguieron que querían el famoso helicóptero toda esa historia pero bueno ahora están ahí de vuelta y están volviendo a la de siempre ¿qué es el ministerio de juventud? ese que habla como en lenguaje inclusivo pónganme en los comentarios de abajo así me cago un poco la risa el pibe ese que dice nosotros les pibes una cosa así lo puse en el Instagram me causó mucha gracia y te tenés que rir para no llorar porque la verdad es que ese pibe está cobrando 160 mil pesos al mes y a un policía le pagan 30 lucas así es como están las cosas después hablaban de Macri yo me acuerdo cuando estaba Vidal era otra cosa ahora tenés a Kicillof ahí mamarracho total y que hablaban de no, no es que es es insoportable es insostenible esto no aguanta más y si vos pensás que lo peor es Venezuela no cuando vos llegas al máximo potencial cuando llegas al comunismo 100% sos ya tipo Cuba o Corea del Norte o sea sos una locura total ya no engañás a nadie hoy Argentina no engaña a nadie ¿qué te quiero decir con que no engaña a nadie? cuando estaba Macri presidente y estaba intentando desesperadamente hacer creerle al mundo que era un país que finalmente hacía las cosas bien y que era finalmente un país serio y que se acabó todo el afano y toda la corrupción por favor vengan a meter inversión acá metan guita vamos a poder hacer un país de verdad construir caminos vamos a tener un avión que puedas viajar dentro del país no vas a tener que pagarle 10 lucas a Moyano por ver un paquete de fideos de una punta del país al otro cuando aparentemente estaba intentando convencer a eso las estadísticas ya estaban dando mal las encuestas apuntaban como para que que perdía las elecciones la gente se guardó ¿no? el inversor se guardó y se guardaron inteligentemente sabían que podía volver y volver volvieron todos contentos ellos que volvieron pero bueno lamentablemente para la gente de bien lo tienen lo fuman y lo tiene acá Santiago Cafiero ¿qué hace este tipo? ¿qué es Cafiero? además de son todos Dualde está mal lo tienen que cuidar qué barro es que son como las cucarachas porque pisás una y salen 40 más metieron preso a un tipo que criticó a Cristina Kirchner yo no sé la verdad ¿a qué quieren llegar con esto? es una locura total pero es muy lamentable otra cosa me están preguntando gente que se quiere ir desesperadamente de Argentina te entiendo y hay videos dedicados a esto ya hice varios videos del tema de si te estás planteando irte del país o si te estás planteando quedarte en el país que también es una alternativa nadie tiene derecho a decirte que haces o que no haces y puede ser perfectamente plausible que vos te quedes y tomes ciertos recaudos quizás te vas a vivir en un lugar un poco más tranquilo en una provincia o te quedas en Buenos Aires si sos de ahí y más o menos te arreglas como para estar bien esto es algo que va para para rato no va a mejorar lo que va a hacer es seguir empeorando no te queda otra con estos mamarrachos en el gobierno y mamarrachos digo por no decir chorros impresentables pero con esta manga de corruptos en el gobierno no hay manera en que las cosas salgan bien y todavía falta mucho tiempo o sea las próximas elecciones que van a hacer van a seguir todos corriendo a votar a Macri y van a arrancar de vuelta e intentar hacer las cosas bien con un peso a 200 mangos ahí van a empezar a hacer las cosas bien le van a pedir que vuelva escuchame si vos querés ser un país como Finlandia como Noruega necesitás presidentes como Finlandia y como Noruega no títere loco disfrazado de Gardel no es así así no se están haciendo las cosas bien y no hay manera a mí me duele mucho pero te digo la verdad y para los que me estaban preguntando que se quieren ir me preguntaba uno si se casa con la novia si te querés ir a algún lado y tenés una ciudadanía europea o lo que sea casarte te va a convenir porque de esa manera pasa la ciudadanía de la misma manera en Estados Unidos si te casás con una persona con la que te pensás ir en el momento que estás casado esa persona tiene derecho en la mayoría de los países a vivir con vos si vos no estás casado en general no lo tienen hay algunos países donde puede ser distinto si vos demostrás pero es mucho más fácil demostrar que estás casado que demostrar que convivís hace 10 años entonces sí lo que más te conviene es casarte antes de irte y después es cuestión de averiguar qué es lo que podés hacer si tenés una ciudadanía a la universidad en Estados Unidos tenés un pariente que te pueda abrir la mano mira va a ser más complicado necesitas una visa de trabajo o estar casado con alguien que tenga ciudadanía de Estados Unidos si no es muy es muy difícil y la verdad es que hoy en día Estados Unidos no está en una muy buena situación alguien me preguntaba ¿me voy a Europa o me voy a Estados Unidos? yo te digo andate a Europa dice una ciudadanía alemana andate a Alemania Alemania es un país que está muy bien los alemanes son de amianto aguantan cualquier cosa tienen uno de los países más avanzados y con el mejor nivel de vida del mundo y yo te digo hoy entre Estados Unidos y Alemania me quedo con Alemania la verdad me hubieses preguntado hace 10 años y a mí siempre me gustó Estados Unidos me sigue gustando hoy Estados Unidos pero entiendo que la situación en la cual están es muy difícil y es muy probable te diría que es casi inevitable que después de las elecciones todavía se compliquen más las cosas porque nadie va a estar contento con las elecciones así que si estás planteándotelo Canadá es otra alternativa pero una de las cosas que está pasando con el tema de la pandemia es que están saliendo al aire muchas de las miserias de los países están saliendo al aire las miserias de Estados Unidos están saliendo al aire las miserias de Latinoamérica con estos brotes de zurdaje que están saltando por todos lados y que amenazan con destruir toda la región lamentablemente pero es así y lo mismo se ve en Canadá en Canadá y pasaron recién bueno hace unos meses una prohibición hizo un manotazo y prohibieron un montón de armas y eso no es bueno por más que vos no te interese el tema de las armas es una señal de que hay menos libertad es así si vos te fijas los países más libres en cualquier tipo de estadística que hay siempre coinciden con los países más armados en los países donde hay comunismo y autoritarismo absoluto está completamente prohibido tener ningún tipo de arma porque un dictador no quiere que la población tenga manera de defenderse que esté indefensa vos no querés que el tipo que estás oprimiendo se pueda resistir entonces es muy mala señal y en Europa también está muy difícil y te digo que de Europa tenés algunos lugares que están un poco mejor pero va a ser más para ese lado más para el lado de Alemania países nórdicos que están bastante vos pensás que en algunos de estos países en Finlandia por ejemplo cuando estaban todos corriendo que no encontraban los barbijos por ningún lado los tipos tenían stock de no sé cuántos años pues están mejor preparados son países civilizados son países donde no agarren y dicen uy que bueno viene el hijo del político no sé qué y hace un curro y se afana 10 millones de dólares que supuestamente iban a ir a preparación para el desastre de una pandemia no no agarran de verdad un palo verde y saber qué precio conseguimos bueno para hacer un stock de barbijo durante dos años dependiendo de la cantidad de hospitales y personal que tenemos ah listo conseguimos esto lo compran lo meten en una lo guardan y lo tienen hacen las cosas bien los países bien hacen las cosas bien los países mal hacen las cosas para el orto y es así siempre fue así y no hay otra si vos estás esperando que haya alguna solución mágica que con el con la varita mágica del populismo peroncho consigas hacer algo distinto de lo que se vino haciendo en los últimos 80 años no va a pasar la única manera que tenés es hacer algo distinto y cuando digo algo distinto no digo algo peor todavía ser todavía más corrupto y más ladrones si no hacen las cosas bien decentemente poner a la gente capacitada para los puestos que tienen que estar no afanarse todo tener gente que sepa lo que está haciendo tener un plan organizar una de las cosas que Macri intentaba hacer es y es una cosa de sentido común la gente no entiende la gente no entiende un carajo vos no podés tener Argentina y no tener caminos para mover las cosas de un lado para el otro Argentina es un país relativamente un territorio bastante extenso que hace producción agrícola vos no podés no tener rutas para mover los productos que vendés al exterior y es lo que te permite sostener la economía del país entonces que es lo que estaba haciendo construyendo a lo pavote de ruta no se afanaba la plata y decía hoy construimos y después vos ibas y no había nada se había hecho un hotel no pasaba eso tipo decía que estaban construyendo y estaban construyendo de verdad entonces necesitas construir los caminos para poder mover la mercadería de un lado para el otro y necesitas tener un sistema por el cual no tengas un camionero corrupto que si no le gusta mercado libre te estaciona todos los caminos de mercado libre y no permite que opere mercado libre en el país lo mismo que yo agarre en Estados Unidos y digo no, no quiero que Amazon me pague lo que se me hagan a mi sino desbloqueo Amazon todos los camiones y no sale un camión más de Amazon eso en Estados Unidos es impensado el día de hoy haces eso bloqueas bloqueas el depósito de Amazon y te van a sacar a los tiros de ahí no es que se van a poder negociar te van a sacar a balazos porque vos no podés tener de rehén a todo un país porque vos se te da la gana y pues sos un chorro eso no es civilizado eso es una locura pero es lo que pasa en Argentina en Argentina a ver si dicen no, a ver te bloqueo todo te paro dos camiones te paro dos camiones ¿qué vas a hacer Macri? no, esa cosa tan berreta por favor no, no se puede che es así y hasta que la gente no entienda y no se cansen de que les metan el dedo porque cuando vos a ver el que piensa que no, pero me meto y me meto a currar un poquito por más que vos estés robando en la municipalidad donde vos sea que te atornillaste porque esto es muy típico de los argentinos de no está salvado la hizo bien en Argentina la hizo bien es un chorro de mierda es la interpretación es la traducción argentino a españoles la hizo bien es un ladrón de mierda que está metido en alguna municipalidad enroscado y se afana todo y no hace un carajo y hasta que vos no entiendas que por más que vos estés en esa situación por más que vos estés vos y tus hijos y todos tus familiares los metas a afanar todos ahí vos seguís viviendo en ese país que nunca va para ningún lado si vos estás ahí afanando no la estás haciendo bien la estás haciendo mal y estás haciendo mal para las generaciones futuras sos parte del problema que va a hacer que ese país esté cada día peor y es como está está cada día peor y el que no lo quiera entender que no lo entienda pero es así como están las cosas vienen cada año empeorando más y cada año coincidentemente la misma porquería de políticos que están hasta tienen el mismo nombre vienen hace 50 hace 60 años que vienen dando vueltas y antes eran de menemista era dualdista era kirnerista y es siempre lo mismo y de golpe se dan vueltas y dicen no porque yo no estaba con el menem que caradura se olvida cuando estaban ahí todos juntos estaban los kirneristas menemistas todo lo mismo y la gente se olvida de eso y bueno saben que el que no se acuerda como es la frase el que no se acuerda la historia está condenado a repetirla o alguna cosa por el estilo gente nada esa es la situación como están hoy en día las cosas están muy complicadas en todo el mundo está definitivamente muy complicado en Argentina y en Latinoamérica con todas estas corrientes de en Chile los mapuches que matando gente de mapuche no tienen nada son todos unos zurdos asesinos tomando terrenos y matando a la gente que está ahí y robándole la propiedad no muy distinto a lo que está pasando en Argentina así que nada cuídense mucho nos vemos en la próxima tengan un muy buen día